... Pero se debe contestar 100 preguntas, que son obviamente las preguntas que más se pueden hacer los empresarios. De una manera tan directa y tan clara, pues creo que es un libro casi de consulta para cualquier empresario en este momento. Queríamos explicar la reforma de una forma más sencilla, que fuera entendida por todos los que se acercaran a ella, y de ahí el formato de preguntas y respuestas, que puede llamar un poco la atención, pero que al final es un formato bastante práctico. Que cualquier reforma laboral, todas las que ha habido a lo largo de la democracia española, pues siempre han encendido debates, han creado controversia, incluso ha habido juicios extremos irreconciliables, y resulta llamativo. Entonces, lo que queríamos era, más que desde el punto de vista estrictamente académico, pues como decía antes, también con el apoyo de la editorial, pues sin hacer juicios de valor, pues simplemente responder objetivamente a unas preguntas concretas que se nos plantean en la realidad, en la práctica diaria, en el ejercicio y en el mundo laboral. La editorial, pues también le tengo que agradecer enormemente, también es este proyecto. El ICE es una editorial que ha conseguido, pues estar presente y ser pionera en los temas de actualidad empresariales y sociales, no es fácil que una editorial en el mundo de las publicaciones, pues consiga abrirse un hueco y ser pionera, y ser la líder en unos temas tan complejos, como puedan ser los temas sociales y empresariales, así lo hace LEED, no solo en España, sino fuera de España. Pero yo creo que el gran mérito de LEED es acercar esos temas, que en principio son complejos, a la realidad más mundana, al ciudadano de a pie, el que va a comprar el libro, en definitiva. Es difícil llevar las cosas a la práctica, pero la verdad es que el apoyo de LEED para este tema tan complejo, pues se ve claramente y el fruto es este, creo que buen libro y magnífico libro. También me he sentido personalmente muy mimado, muy apoyado, te hacen sentir como si fueras prácticamente el único autor, y no lo es así, porque hay muchísimos libros. Reforma laboral, en un país en el que las cifras dicen que hay 5 millones de parados, donde al día casi se cierran 120, 122 empresas, donde se ha hecho una reforma laboral este verano, que nos ha marcado, nos ha marcado una empresa en el que era necesario explicar cómo nos iba a afectar a las personas, porque no hablábamos solo de la empresa, ni de los empresarios, ni de los trabajadores, sino de ese capital que todos conformamos. Cómo nos va a afectar y cómo nos marca este antes y este después. Y teníamos que contar con el mejor profesional y el mejor equipo de profesionales que pudieran explicar concienzudamente y sin entrar en valoraciones políticas o de valores de otro tipo. Explicar con esa sabiduría, con ese conocimiento del mercado laboral, ese andaje que lleva 20 años casi en el mercado del derecho, explicar concienzudamente cómo nos afectaba. Y explicar 100 preguntas dando las 100 respuestas que realmente todos y cada uno de nosotros necesitamos. Estas palabras, las regulaciones laborales españolas, que en algunos aspectos tienen su origen ya en el remoto papel otorgado a los sindicatos en el régimen de Franco, presentan algunas características que son claves, y esto es muy importante, a la hora de entender las dificultades de nuestra economía para generar trabajo. Y además tenemos en particular dos elementos que hacen que nuestra tradicional legislación laboral sea atípica frente a otros modelos laborales más modernos o más europeos. En primer lugar tenemos un mercado laboral, como todos sabemos, extremadamente dual, con una diferencia de contratación temporal indefinida muy acentuada, pero muy marcada en la contratación temporal. Y en segundo lugar tenemos un sistema de fijación de salarios y condiciones de trabajo que tiene muy poco en cuenta la realidad económica de cada empresa. Un placer y un honor y una satisfacción la presentación de este libro. En estos tiempos siempre las aportaciones científicas y serias y rigurosas, aunque se dirijan a la práctica, pues tienen que ser muy bienvenidas. Yo tengo que decir que, y no es por corresponder a las palabras de Inigo Sarrao, que sinceramente me han llegado directamente al corazón, Inigo Sarrao es un magnífico capitán, y por tanto es muy fácil trabajar con él y mantener una relación con él, porque yo creo que es un ejemplo de inteligencia, porque para saber liderar equipos hay que tener algunos valores innatos. Yo creo que es verdad, lo ha dicho Inigo muy certeramente, que ha habido una visión algo apocalíptica de esta reforma y ha habido lecturas, yo creo que excesivamente dramáticas sobre su lógica y sobre su función. Yo creo que algunos incluso han llegado a hablar de una cierta muerte del derecho del trabajo como consecuencia de la reforma laboral. Yo sinceramente no comparto esta lógica. Me parece que la reforma laboral es una reforma que cambia muchos de los aspectos, muchos de la lógica histórica. Yo creo que, vuelvo a insistir, el prólogo que hace Juan Antonio Sagardoy es muy ilustrativo de ese cambio de lógica tradicional y cómo ha evolucionado nuestro modelo de relaciones laborales a lo largo de los años y cómo esta reforma se sitúa en un camino por el que necesariamente debemos transitar en un contexto de crisis. Hoy los datos que veíamos en la prensa y las previsiones de crecimiento por los próximos dos años, pues no son desde luego nada favorables. Hacia falta. También nos hemos dedicado a realizar análisis de la reforma laboral. No podía ser de otro modo. La reforma laboral que ha tenido unas críticas apocalípticas, dramáticas, les ha dicho de todo, otros consideran que es buena. En este libro una de las muchas virtudes que tiene es que se responden a preguntas claramente y se llama al pan pan y al vino vino y no se anda uno con descripciones teóricas extraordinarias. Un aplauso también para ustedes por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.